Los fans de Juego de Tronos estamos muy tristes porque nos vamos a tirar todo 2018 sin ver un capítulo nuevo de nuestra serie favorita. Pero se nos ha ocurrido que por qué no llevar Juego de Tronos al cine español. Así que hemos creado Juego de Goyas y esta vez en vez de Las Casas de Poniente tenemos Las Casas de los nominados a Mejor Película. Vamos a preguntar a los candidatos a todas las categorías a qué casas se ascribirían y por qué que empiece la guerra. Tenemos Casa Andía, Casa Verónica, Casa Autor, Casa librería. Pues porque vi la película hace poco y me parece que me gustó mucho cómo está filmada, los actores, la historia que cuenta. Hay una escena que me gusta mucho que es una escena entre el padre y el hijo y me parece como una forma de narrar de un lugar y una cultura que es la vasca. Pero además muy universal y muy de fábula y eso me gusta. Yo creo que haré Casa Autor es como ir a lo fácil porque es un peliculón. Haré Casa Verónica que es un peliculón pero como es de género ya toca que Paco Plaza que hace el género como nadie del terror pues se lleve Casa Verónica. ¿Sí? Venga. Y dime por qué. Pues porque es una de las películas que para mí mejor reflejan un poco la vida en sí, o sea la realidad de una vida y es una especie de, me recuerda un poco a lo que es el género documental, documental observacional pero con ficción y eso como que te raya pero te raya de una manera magnífica, ¿no? Es un buen sentido y porque hay una autora detrás y unos actores fantásticos. Nosotros hemos hecho Juego de Goyas con las cinco nominadas a Mejor Película pero no voy a dejar que votes a tu película, ¿vale? Entonces quiero que me escojas a qué película de las cuatro, Steve. ¿Y por qué te metes en la casa Steve? Porque me meto en la casa Steve porque es creo que una de las mejores, si no es la mejor casa en la que he estado en los últimos meses porque se está muy bien, porque me recuerda mucho a la infancia, porque hay mucho silencio y las palabras son justas, porque hay muchísima emoción y creo que es una historia que se ha contado de una manera tan bella, tan de verdad, que a mí me emocionó tanto y hoy en día ya es difícil que nos emocionemos y me hizo acordarme de muchísimas cosas y yo quiero quedarme a vivir un poco en casa Steve. El cine español es una familia y esto es como una boda donde todos nos conocemos, entonces yo soy de Bilbao y me gusta quedar muy bien, yo me quedo con todas, me quedo con todas porque todas me han gustado y todas, y esto es una lotería, no sé cuál va a tocar pero ha sido un año de buen cine y nada, que gane la que le voten más a los académicos. Andía, vale, ¿y por qué la apoyarías? A mí, Estoy en 93 me ha parecido una película reveladora del talento de una directora descomunal y me parece que es una película muy especial, muy sensible, muy diferente, muy honesta y es una película que me ha llegado al corazón, quizás sea mi favorita de este año, sí. Joan Díaz ha sido una de mis películas favoritas de este año porque no tenía expectativas de la película, no sabía ni de qué iba, fui al cine y la verdad es que me encantó, me emocionó muchísimo. Los actores creo que están maravillosos y me parece que cuenta una historia muy bonita, así que Joan Díaz. Yo soy un poco de casa Verónica, está por aquí Paco, cine de género, además Paco ha hecho muchísimas películas maravillosas que quizás no han tenido este abrazo de la academia y por fin le ha tocado y a mí me daría muy feliz que ganase Paco y que ganase Verónica, pero también me haría muy feliz que ganase Carla con Steve, todos ellos han hecho trabajos sensacionales. Mi olfato me dice que van a ganar Isabel y Carla y que va a ser el año de las mujeres. Pues porque me encanta la coixet, las cosas que hace, me parece maravilloso su cine, la verdad. Queridos amigos de cartelera, ante mi dificultad de elegir en qué casa de todas estas me gustaría estar, me gustaría pertenecer, me voy a quedar con las cinco. Creo que son cinco grandes casas que representan a cinco grandes familias, unas casas muy heterogéneas, muy diferentes y que las cinco se merecen todo mi respeto y todos los premios. Así que nada, que viva el cine, que viva el cine español, que viva el cine heterogéneo y ya por lo que me toca, que viva el cine de autor. ¡Chan, chan, chan! ¡Ey, Steve! ¿Y por qué? ¡A Steve! Porque me encantó la película, porque creo que Carla Simón es maravillosa y que Lai Artigas es un sueño hecho realidad, esa niña. Me gustó muchísimo, me gusta mucho que sea la mujer que representa la mejor película y porque sí, porque se lo merecen. Yo voy a coger una que es mi favorita de verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es una película muy sencilla, pero que me llegó directamente al corazón. Creo que está hecha con mucho cariño, hay un respeto impecable por los personajes, por el guión y se nota en los pequeños detalles. Me parece una obra maestra, de verdad. Ahí está. ¿Y por qué? Bueno, me parece un género y una película arriesgada, me parece que está muy bien hecha, desde un lugar muy genuino y muy auténtico y me la creo a tope. No me voy a decantar por ninguno. Claro, que hay que luchen entre ellas, carnizadamente con los dragones y tal. Yo soy muy amiga de la gente de Steward 93. He trabajado con Javier Gutiérrez en Campeones, por el autor estoy con Adriana Paz en Vis a Vis. Verónica, Paco Plaza, hice con él REC 3. Y Andía, me llamo Chiar. Pero yo es que Isabel y yo tenemos un pendiente ahí. Y ella lo sabe. ¡Isabel! Y te vas metiendo ya en la casa para por si... ¡Claro! Tenemos un pendiente. Me voy a coger la de Steve. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque... Steve también es una película bastante... La veo también que ha roto un poco también con lo normativo, ¿no? No tanto estéticamente ni como mensaje, como lo ha hecho Pieles, pero lo ha hecho desde otro lugar. Y también es una ópera prima. Es que de alguna forma empatizo con Steve. También porque son gente de mi tierra, son también catalanes, entonces tengo muchos motivos. Empatizo con Steve. Estoy dividido entre Andía y Steve. ¿Vale? Entonces dejaría que luchasen entre ellos y cuando todo fuese páramo el que quedase en pie que gane. Perfecto. Bienvenidos a los Juegos del Hambre. Exacto. También versión Goyas. Exacto.